Música El hombre que hace un pecado Esclavo del pecado y no lo sabe La muerte verá en él, poder en el sueldo aquel El día de este mundo al cuarto día Lázaro, ven fuera, el alma a Cristo es la vida Lázaro, ven fuera, el alma a Cristo es la vida Sale el pecado y la inundicia Lázaro, ven fuera, el alma a Cristo es la vida Lázaro, ven fuera, el alma a Cristo es la vida Lázaro, ven fuera, Lázaro, me llama a Cristo es la vida Lázaro, ven fuera, Lázaro, sal del pecado y la inundicia Lázaro, ven fuera, y Lázaro, escuchando la voz de Jesús Lázaro, salió fuera, atado de pies y manos Jesús, Jesús le dijo, desatadle Y Lázaro anduvo Y corrió los brazos de Jesús Ves, desátate Y reina Jesús El hombre que hace pecado Va por el pecado y no lo sabe La muerte de Dios La muerte de ayer La muerte de ayer La muerte de ayer La muerte de ayer El hombre de muerto ayer El día de este mundo al cuarto día Lázaro, ven fuera, Lázaro, sal del pecado y la inundicia Lázaro, ven fuera, Lázaro, te llama a Cristo que es la vida Lázaro, ven fuera, Lázaro, te llama a Cristo que es la vida Lázaro, ven fuera, Lázaro, te llama a Cristo que es la vida Lázaro, ven fuera, Lázaro, te llama a Cristo que es la vida Lázaro, ven fuera, 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 Lázaro, Corriendo en Jesucristo nueva vida Lázaro, ven fuera Lázaro Te llama Cristo que es la vida Lázaro, ven fuera Lázaro Te llama Cristo que es la vida Lázaro, ven fuera Lázaro Salve el pecado y la inmodicia Lázaro, ven fuera Lázaro Te llama Cristo que es la vida Lázaro, ven fuera Lázaro Te llama Cristo que es la vida Lázaro, ven fuera Lázaro Te llama Cristo que es la vida Lázaro, ven fuera Lázaro Salve el pecado y la inmodicia Lázaro, ven fuera Lázaro Lázaro, ven fuera Lázaro